Llegaron ya los reyes y eran tres, Melchor Gaspar y el negro Baltasar, a ropa y miel, le llevarán un polcho blanco de alpaca real, changos y chinitas duermancé, que se llama Melchor Gaspar Baltasar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el polcho le amigó, y fue después que se rió y a medianoche que el sol terminó. ¡Aplausos! 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 Y fue después que sonrió y a mi noche que el sol renunció Chantos y chichitas duérmanse, que llamen llorcas para calentar Y fue después que sonrió y a mi noche que el sol renunció Y a Dios muy bien le agradeció, comió la bien y el poncho lo abrió Y fue después que sonrió y a mi noche que el sol renunció Gracias